Me decidí a hacer el máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo para complementar mi previa formación de ingeniero, con competencias relativas a los ámbitos del desarrollo, la cooperación y la sostenibilidad. Me está aportando conocimiento de muchas más áreas de lo que pensaba, desde disciplinas como Relaciones Internacionales y Economía para el Desarrollo, hasta políticas de promoción de género y sostenibilidad ambiental.